Son diversas las colonias de corales que abunden en la costa suroeste de Puerto Rico. Nosotros nos adentramos a las profundidades del mar Caribe para mostrarles algunos de estos corales y para que de alguna manera este reportaje también contribuya a que seamos más responsables y conscientes del daño que desafortunadamente nosotros mismos le provocamos a nuestro entorno. Espero que disfruten la segunda parte del informe especial Los Tesoros de Isla Magueyes. Veamos. Salimos desde el puerto de Magueyes temprano en la mañana rumbo a Turrumoto. Uno de los arrecifes de coral donde científicos de ciencias marinas de la UPR en Mayagüez realizan sus investigaciones. Una vez en el lugar comenzamos con la colocación del equipo de buceo. Se establecieron las medidas de seguridad. La barbilla pega del pecho. Exactamente. Y te das ahí la espalda. Y probamos en varias ocasiones que todo estuviera en orden antes de descender al arrecife. En otro bote, investigadores del Instituto de Arrecifes de Coral laboraban con un vehículo de operación robótica que forma parte de sus investigaciones sobre los corales. Una vez listos, iniciamos el descenso. Simultáneamente, el vehículo robótico también fue lanzado. Este cuenta con cámaras de video, un brazo mecánico para la recolección de muestras y es movido por pequeños motores operados a control remoto que le permiten bajar a una profundidad de hasta 300 pies. Poco a poco descendió hasta llegar al suelo marino. De la mano del experto en buceo, Milton Carlo, descendimos unos 35 pies de profundidad hasta presenciar las bellezas de Turrumote. Las imágenes lo dicen todo. Este es uno de los pocos corales saludables que aún prevalecen en el arrecife. Así lo demuestran el buen estado de su color, la textura de sus poros y su apariencia física en general. Pero muchos están desapareciendo e ignoramos realmente su importancia. Los arrecifes de coral son los principales productores de esta cadena que se encuentra alrededor de la costa puertorriqueña que rompe las olas o el efecto del oleaje cada vez que tenemos una tormenta tropical o un huracán. Sin esos corales, todas estas estructuras van a empezar a erosionarse y desaparecer y el efecto, como todos bien sabemos, cada vez que estamos nosotros aquí en nuestra isla, un huracán puede ser devastador. Desafortunadamente, ya hay colonias enteras de corales que han desaparecido. Estas áreas en color verde muestran el coral que aún permanece vivo y saludable. El resto en color gris son áreas donde los corales ya desaparecieron y hasta ahora no han vuelto a dar muestras de volver a reproducirse. Y el problema es aún más serio porque estos microorganismos crecen a razón de 2 a 4 centímetros por año. Pero, ¿qué ha conllevado a la desaparición de los corales hasta el punto de mantener a dos especies en peligro de extinción? Los factores son locales y globales. A nivel global tenemos todas estas vertientes de calentamiento global, de acidificación del mar, que tiene que ver mucho con el calentamiento global. Y luego tenemos muchos factores locales. La sedimentación, todo lo que es la escorrentía, tanto de los ríos como de tierra firme, crea mucha turbidez en el agua, hace llegar elementos contaminantes. Nosotros usamos fertilizantes, pesticidas, que cuando llegan en contacto con los corales, les hace daño, les crea estrés. Y probablemente esos estresores sean los responsables del blanqueamiento de los corales, una enfermedad que provocó la muerte masiva de corales en Puerto Rico en el año 2005 y que aún sigue provocando la muerte de más colonias. Lamentablemente, hace tres años atrás, con el blanqueamiento que hubo en corales, muchísimas colonias que tenían alrededor de 15 o 20 pies de alto, que parecían como conos de helado, murieron reciente, como hace tres años atrás. Y esas colonias, los más corales que tuvieran que tuvieran serían alrededor de unos 400 o 500 años. Y en esta otra zona, conocida como Cayo Enrique, el blanqueamiento también acabó con los corales. El colorido que los caracterizaba desapareció casi por completo. Ahora han sido reemplazados por hierbas marinas donde abundan peces damicelas, una especie que por lo general habita en áreas donde han muerto los corales. Tocarlos o anclar embarcaciones en los arrecifes también han contribuido a su mortandad. El problema es tan grave que a lo mejor de aquí a 10, 20, 30 años, podemos quedarnos sin corales en Puerto Rico y en el Caribe. Sí. Se estima que de seguir el curso, en los siguientes 30 años, puede haber una desaparición del 50% de los arrecifes de coral a nivel mundial. Pero evitar que eso suceda está en nuestras manos y en nuestro compromiso de preservar todos estos tesoros naturales que son el hogar de todos estos animales marinos, pero que también forman parte de nuestro único hogar. En informe especial, Jorge El Pipagán, Noticentro.